Grítale a su tía. Grítale a su tía. Tía Bere, dile. Háblale. Grítale. Tía Bere. Besito, besito. Besito, besito. Besito, besito. Besito, besito. Besito, besito. Besito, besito. Besito para tía Bere. Besito para mi baby. Se salió esta cosa. Aquí, mira ya. A ver. Choco, lo veo ahora. Choco, lo veo ahora. Ándale. ¿Te subes? ¿Sí? ¿Te subes a tu carrito ya? ¿Te subes? Ya está, mira. Ya tiene pila otra vez. Ándale, hasta vibra chingón ahora, así ya. Chingón que vibra ya. Sí. ¿Te subes? ¿Te subes? ¿Sí? ¿Te subes a tu carrito? Ya vibra chingón ya. Ya chingón vibra. Sí. De verdad. Chingón vibra. ¿Te quieres subir? ¿Sí? ¿Te subes? Chingón que vibra ya. No, mira. Max Power Seal dice. ¿Te subes? ¿Te subes a tu carrito? ¿Sí? ¿Sí subes tú o no? ¿Sí subes tú? ¡No, no, 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 no. ¿Qué son esos gritos, mi baby amoso? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué cosa? ¿Cómo te volteaste ya en el lago? A ver Enséñame otra vez ¿Cómo fue que se volteó usted? ¿Cómo te volteaste? Enséñame Enséñame cómo se volteó usted ¿Cómo te volteaste? ¿Te acuerdas? Así era ¿Cómo te volteaste? Eso, eso, dale Duro, duro Tú solita Cuidado con la cabeza Porque aquí está duro el piso ¿No? Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, pues no No, no, no ¿Qué estás viendo la luz? ¿Qué es eso? No me va porque apenas comiste y me olvidé Apenas comiste No se demanía esas filas Si hay reciclaje o qué ¿Será el reciclaje de las filas? No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es ese loco? Ay, 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 ay Mamá, 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 ¿dónde está su mami que la quiere mucho? Ay, hombre, ¿dónde está su mami que la quiere mucho? ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está su hermanito? ¿Dónde está su hermanito Mikey? ¿Dónde está su hermanito Mikey? ¿Dónde está su hermanito? ¿Dónde estás, hermanito Mikey, ah? ¿Dónde? ¿Es llanto o es que está platicando? ¿O es qué cosa es eso, ah? ¿Qué cosa es eso? ¿Quieres brazo? ¿Quieres brazo? Brazo de su mamá, brazo Quieres brazo Brazo, ¿sí? Brazo, dame la mano, pues Dame la mano Ay, 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 mi baby Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano Dame la mano Dame la mano, ven Dame la mano, pues Dame la mano Dame la mano Dame la mano, ven, ven Abraza mi bebé Voy a abrazar a mi baby Voy a abrazarme ¿Qué es eso, ah? ¿Es llanto? Oh, es que está platicando usted ¿Ah? ¿Eso es llanto? ¿Solo son gritos? ¿Son llantos? ¿Está cantando? ¿Está cantando usted? Buenos días, Señor Jesús Buenos días, gorda, rostas ¿Está cantando? ¿Está cantando? Ay, hasta suspiró de tanto grito, ¿verdad? Oh, my God ¿Y eso qué es, ah? ¿Estamos cantando? ¿Cantando? ¿Cantando, sí? ¿Quiere brazo? ¿Baso? ¿Sí? ¿Quiere brazo? Bye, Vale Le voy a comer el pie Besito para el pie Besito para el pie ¿Qué le brazo, mi baby? ¿Qué le brazo? ¿Sí? ¿Baso? ¿Baso? ¿Sí? ¿Abrazo? 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 Ven, ven Vengase Alzase 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 Duro, duro Duro Álzate Duro, duro Álzate, álzate No, no quiere brazo Levántate No, 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 levántate ¿Sí? ¿Sí? Baby 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 Baby